¡Aplausos! Se llamaba Cristiano Hernández Le dio la pelota y rompió el jarrón Manolo se puso muy nervioso Y no sabía qué hacer Si hacer uno nuevo, comprar otro Y su madre estaba fuera de casa Entonces se le ocurrió una idea Ir a un lugar para hacer cerámica Manolo fue y hizo un jarrón nuevo Cuando su madre volvió Encontró al jarrón roto por el suelo Y se asustó Pensaba que le había pasado a su hijo Y vio la contenta cara de Manolo Con el nuevo jarrón Y le contó toda la historia a su madre Y fueron felices